¡Vamos Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! Hola, soy Martín de 2013, como delantero. Le deseo mucha suerte a Márcio Rodríguez, para el Mundial 2014. Aguante la selección para el Mundial. Hola, Garay. Soy Diago. Puedo delantero en la WPG. Te deseo fuertes para el Mundial y que vuelvas a Márcio Rodríguez. Hola, Machi. Me llamo Leandro. Soy el arquero de la WPG y le deseo mucho suerte para este Mundial 2014. ¡Vamos Argentina! ¡Que ganen todo el Mundial! Hola, Leonel. Me llamo Contrú. Soy categoría 2003. Juego de la WPG. Y quiero que en el Mundial hagan muchos goles. Que vuelvas a New York y que vas a ganar una copa. Que te repite bien a la cocina y que vas a ganar. Mi nombre es Nacho y me dice Nacho. Mi gran en el Mundial fue en 2008. Siguiente con ero de la cocina. ¿Vamos Argentina! ¡Aquí! Lo que te pate bien a los niños. Este era un chip aquí... ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Arquí, dí,, ¡arquí, dí, ¡arquí, dí! ¡Aquí, ¡arquí! ¡Arquí, dí, dí! ¡Arquí, dí, dí, dí! ¡Arquí, dí! Gracias por ver el video.